Bueno, me parece que ya se puede decir que estamos grabando y bueno, ante todo un saludo a todos ya estabais advertidos que esta semana estaba favoreciendo lo que era el editaje de algunos de los vídeos y hace algún tiempo que tenía necesidad de comentaros que se está expandiendo y que hay una gran movilización de lo que sería la avispa, la velutina que está creando los primeros, digamos, asentamientos entre comillas en ciudades, así como Granoyers, así como Lagarriga así como Vigas y Ries, poblaciones que están cercanas y van cercando, digamos, una muy buena zona Evidentemente esto se veía venir Evidentemente el tema de la avispa asiática va a ser un tema duro y espinoso Yo en estos momentos decidí asesorarme a través de uno de los mejores que podemos encontrar en España de exterminio de esta plaga que es Isidro Herrera Evidentemente había que movilizarse a Santander a conocer a este seguidor mutuamente, ¿no? El seguidor yo Ahí hemos jugado un papel de pasarnos información y ayudarnos y ahora llega el momento en que yo estoy viendo una evolución muy negativa de cara a próximas primaveras y que en un momento determinado habrá que estar preparado para poder contrarrestar ese amplio abanico de velutinas que van a presentarse cerca de la zona donde yo estoy trabajando Evidentemente por eso subo a Santander y me presento ahí con ganas de aprender y de ver el oficio de cargarse esta avispa invasora que nos ha llegado igual que a Europa, igual que al mundo Y entonces, bueno, habrá que ver cómo nos empleamos en ello Ahora os voy a poner toda una serie de vídeos que ha compartido para poder como seguidor, pues sabéis que los seguidores muchas veces comparten comparten material y dentro de ese material Isidro consideró que podía ser interesante que lo pudiera enseñar en el canal y que podíamos de esta manera reconocer a esta avispa y sobre todo entenderla más conocerla un poco más Bueno, pues ya está os voy a poner una serie de filmaciones y fotografías hay algunas que son mías que son de mi zona pero la gran mayoría es de Isidro Esvera que ha cedido gustosamente para poder hacer este vídeo ¿Vale? Si te gusta, ya sabes Si te gusta, ya sabes Actúa En consecuencia comparte inscríbete al canal suscríbete al canal hazlo más viral y dale al like si te ha gustado cannot no us no 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 Gracias por ver el video. Vamos a abrir este nido primario para que veáis. Como veis son capitas muy finas de papel. Muy fino, se rompe muy fácil, son muy delicados. Y lo que quiero que veáis es cómo están ya las futuras larvas. Esto es lo primero que construye en ellas. Es su torrecita con sus celdillas. Y lo que quiero que veáis ahora es cómo están. Tiene, veis estas huevitas, así empiezan. Y ahora ya la larva ya está bastante avanzada. Entonces lo siguiente ya que va a ser salir sus futuras oreras. Veis unas 16, 18 celdillas con diferentes estados, desde la más chiquitina hasta ya la larva. Pues esto es más o menos lo que nos encontramos ahora a día de hoy. 4 de mayo. Y están así. Una pena. Los espero en el año muy complicado. Los espero en el año muy complicado. Nido secundario a tope, a tope de actividad. Esta noche le quitaremos. Déjate que mi pensamiento cuando las vi, digo, ahora las he hecho de las moscas. ¡Suscríbete! 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 ¿No es la reina aquí arriba? Ya cayó la reina. Cayendo en la reina caen todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.